Medio a ayudarle aquí de este lado, de este lado, pero no, luego no. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Saludos. Me la quiero operar porque la tengo muy rara de aquí. Pero no, me la quiero operar apenas. Pero me da miedo por lo del coronavirus. Y luego me da miedo la anestesia y me da miedo todo. Mami of two, yo no la veo. Yo no veo lo que está diciendo y la verdad no le hagan caso. Miren, es gente que no las pelan en su casa y quieren venir aquí a chingar a su madre. Y pues no. Dice. Saludos. Estoy esperando los nuevos colores para la Mystery Box. Oh, vienen 28 colores nuevos. El en vivo se trata de, de, no sé, de vivir la vida chingón y todo. No, no estoy hablando de un caso en específico, niñas. Pasó un problema con lo de Vanessa. Vanessa. Si yo no le tuviera tanto miedo a la anestesia y a quedarme en la plancha y todo, ya me hubiera arreglado varias cosas que no me gustan. Pero no, es difícil encontrar también algo porque luego la nariz te, te, yo una vez tuve un accidente en mi nariz y ya no me quedó pues bien. Luego traté como de medio ayudarle aquí de este lado, de este lado. Pero no, luego no, uno no sabe porque después no sabes a dónde va uno, cómo vas a quedar y eso es algo muy delicado. Yo sé que tal vez ustedes me pueden decir, ay, opérate la nariz, sí, sí, la tienes fea. Pero pues la tengo así, no la tengo muy bonita, pero tampoco la tengo como para operarme así, ¿sí me entienden? Un consejo emprendedor, dice F. Montt, dice un consejo de emprendedores. Pues te voy a dar un consejo. Un consejo emprendedor, a ver, déjenme, 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 me edito un poquito de un consejo emprendedor. Un consejo emprendedor. Un consejo emprendedor que les voy a dar el día de hoy es, manden a chingar a su madre, a todo aquel que no le hace bien a tu vida. A la fregada, a la gente, a la gente tóxica. Yo creo que ese es el consejo más emprendedor que puedo darles. Otra vez, se los voy a dar. Consejo emprendedor del día, porque me lo están pidiendo aquí mis seguidoras. Manden a la chingada y a chingar a su madre, a todo aquel que sea tóxico en tu vida. Manden a la chingada y a chingar a su madre, a toda aquella persona que te quiera hacer daño en tu vida. Echenle ganas a la vida, trabajen duro, no sean tóxicas. Hagan el bien y siempre con la frente en alto. Ese es el consejo emprendedor del día de hoy. ¿Ok? Así es. A ver, les voy a enseñar lo del caso de Vanessa para la gente que no sabe de lo que les estoy platicando ahorita. Ese es el consejo emprendedor. ¿A quién le gustó ese consejo emprendedor del día de hoy que les di? Sí, a mí, a mí. Acuérdense, la gente que se la pasa queriendo chingar a otros es gente que no les va bien en su vida. A la gente que le va bien en la vida no queremos problemas. Los que buscan problemas son a los que les va mal. ¿Verdad? Porque cuando a uno le va bien, lo único que quiere es que todo siga bien y no tiene uno tiempo para andar con tanta mamada. Entonces, a eso me refiero con toda esta filosofía que les estoy dando del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!